Esto es un poco de pieza. Junto con esta, la adquirí al platicio. ¿Esto es Onyx? Sí. Ahí tiene. Explíquenos, ¿de dónde sacó esto? O sea, ¿cuál es la historia que esto tiene? Este compré. ¿En dónde compró? En la sienda, en Guaquer le compré. ¿Ya? ¿A quién le compró usted? A algún peón que se asomó con esto y me dijo, le vendo. Ya. ¿Qué le llamó a usted la atención de esto para comprarlo? La forma. La forma, ¿no? El platicio volador. Ya. Si usted le analiza, el artista que hizo, fíjese que aquí está la cara del piloto con el casco correspondiente. Ya. Y él posiblemente vio que por aquí salía fuego. Claro. Y le hizo así. Ya. Y lo simpático del caso es que esto le metían, ponían agua por aquí, por aquí. Ya. Y le metían al fuego. Álcele. Ya. Álcele. Ahí está con señales de... ¿Para qué? Para calentar agua, o sea... No, sí. Tratando de buscarle alguna utilidad. ¿No es cierto? No sé, tal vez alguna forma de ser. Tú tenle ahí, yo le voy dando la vuelta. Tú tenle fijo, yo le voy dando la vuelta. Tenía como un dios, no sé. Pero yo me puse agua a la cara. Y le puse al fuego. Ya. Entonces por acá arriba comienzan a salir golpes de vapor. Y si alguna vez le tuve mucho tiempo y se me comenzó a silbar. A silbar. Porque salía mucho el vapor. Claro. Por el huequito. Silbaba. Puede tenerlo en sus manos, por favor, para que nos cuente la historia. ¿No recuerda el nombre del señor? No. ¿No recuerda el nombre? Tengo la menor idea de quién está en ese día. Ya. Y para usted esta es la fotografía del piloto tal vez. Seguramente el avión, no. Lo estaban graficando. Y la escapanza. Ya. ¿Hace cuántos años usted adquirió esto? A ver, yo estuve en el 78 hasta el 82. Por el 77, 78 fue que compré esto. Ya. Y él no le dijo, no le contó nada de la historia de eso. No. No le contó de la historia, cómo lo adquirió. Simple y llanamente un patrón le vendo. Punto. Yo estuve en el sitio donde hacían estas ollitas. Ya. No lograron hacerlas, meterse al horno para hacerlas de las de ellos, ¿no? Ah. Sí, no así, simplemente. Ah. Entonces estuve en el horno preciso. Ah. 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 Gracias por ver el video.